Emma, veamos quién hambre primero. Fue una buena idea porque yo gané. Vaya, me encanta el McFloody. No pensé que tendría tanta suerte. Ojalá pudiera comerlo rápido. Es increíble. No he comido nada más sabroso en mil años. Es tan delicioso. Yo también quiero probarlo. No tienes ni idea lo genial que es. ¿Qué pasó, Emma? ¿Estás bien? Sí, pero un poco congelada. No siento mis manos. Ni mi cara. Estás toda azul. Eso es lo que sucede cuando no compartes el helado con tus amigos. Pobre Emma. Mejor abre tu tapa. Sí, también tengo un helado. Y es hermoso. Creo que sé cómo congelarlo un poco más. Jess, creo que te va a encantar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Crees que no voy a comerlo ahora? Pues lo voy a comer de todos modos. Solo tengo que arrancarlo del plato. ¡Ay, me caigo! Jess, buen provecho. Aún así lo hice. Y el helado, por cierto, está delicioso. ¡Piedra, papel y tijera! ¡Oh, vaya! Es un piedra, papel y tijera mágico. Tienes razón. Mira estas deliciosas botellas que tenemos. Quiero ver lo que hay dentro. Lucy, mira esto. Está delicioso. Cada color tiene un sabor diferente. ¡Mira mi lengua! ¡Vaya, es de colores! ¡Qué belleza! ¡Genial! ¡Fantástico! Ahora es mi turno de probar esto. Estoy segura de que también están deliciosas. Pero no puedo exprimirlas. Pobre Lucy. Es una chica débil. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Tal vez la negra pueda exprimirse? ¡Vamos! ¡Sí, funciona! ¡Pude probarlo! Y es realmente muy sabroso. ¡Valió la pena! ¿Pero cómo voy a beber el resto? Mis manos son muy débiles. Ni siquiera tengo músculos. Pues yo sí. Porque hago ejercicio todos los días en el gimnasio. Vaya, Zack. Por favor, ayúdame a sacar el contenido de las botellas. Te lo suplico. Bueno, voy a demostrarte mi verdadero poder. ¡Oh, qué difícil! Pero lo logré. ¡Genial! Lucy, ¿qué pasa con tu barriga? ¿Barriga? Oh, creo que exageré un poco. ¡Ahora estoy gorda! ¡Deja de gritar! Eso tiene sus ventajas. ¡Ahora tú pareces una gelatina! ¡Basta! ¡Me da cosquillas! Bueno, ahora es mi turno de beber todo esto. Y tengo una idea. Lucy, necesito tu botella vacía. Voy a mezclar todos los colores. El sabor de las jaleas se combinará y será aún más sabroso. Creo que he creado algo perfecto. Es hora de probarlo. ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Oh, no! ¡Estoy todo embarrado! Zack, deberías verte. Está bastante bien. Me gusta mucho. Ahora estoy todo pegajoso. Abrimos a la cuenta de tres. ¡Vaya! ¡Qué gomita tan grande y hermosa! Yo tengo muchas. Y se ven aún más hermosas. Es más grande que mis labios. Espero que sea muy dulce. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Vaya, aparentemente esa gomita está muy sabrosa! ¡Oh, perdón! No pude resistirme. ¡Vaya, mira mis labios! Ahora son mucho más bonitos. Emma, es tu turno. Creo que será delicioso. Y son del tamaño de mis labios. ¡Ema ni siquiera se dio cuenta que se manchó la mejilla! ¡Es delicioso y muy bonito! ¡Muy sabrosa! Emma, tienes la cara llena de... Ya sabes, besos. ¿Así? ¡Oh, vaya! ¿Ahora qué hago? Tengo que limpiarme esto. ¡Apchí! ¡Oh, lo siento! Siempre estornudo con este polvo. Emma, nos cortaron la luz por tu culpa. ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡La oscuridad te asustó! ¡Fue una broma! ¡Wow! ¡Un cubo entero de palomitas de maíz de colores! ¡Qué buena suerte! ¡No es justo! ¡Las mías son de un solo color! ¡Soc, puedo probar tus palomitas de maíz de maíz al menos un poco. ¿Probar? ¿Para qué necesitas las mías si tú tienes un cubo entero también? ¡Ah, tienes palomitas de maíz comunes! Lucy, lo siento, no voy a compartir. ¡Qué codicioso! ¡Oh, no quiero palomitas saladas! ¡También quiero de colores! ¡Pobre Lucy! ¡Tengo que ayudarla! ¡Tengo una idea! ¡Lucy, toma! Estas gafas pintarán tus palomitas de maíz en diferentes colores. ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve todo con estas gafas! ¡Vaya! ¡Las palomitas ahora son de colores! ¡Pero siguen siendo saladas! ¡Pero con las gafas se ven increíbles! ¡Muy coloridas! ¡Entonces serán más deliciosas! ¡Gracias, Zack! Bueno, Lucy, vamos a ver una película. Es una buena idea. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Tan rápido se acabaron mis palomitas de maíz! ¡Cool! ¡Y Zack todavía tiene un cubo entero! ¡Auch! Creo que sé lo que hay que hacer. ¡Jumping jellyfish! ¡Espera que mi plan funcione! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Quítame eso! ¡Ayuda! ¡Sí! Ahora las palomitas de maíz son mías. ¡Cómo pudiste! ¿Y también te robaste mis palomitas? ¡Nadrona! ¿No te da vergüenza? ¡Tú no las comiste! ¡Así que son mías ahora! ¿Sabes qué? ¡Es hora de una película de terror! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Te lo mereces! ¡Oh! ¡Qué pesadilla! ¡Puedes asustar a cualquiera! ¡Finalmente puedo terminar mis palomitas de maíz en paz! ¡Veamos qué nos tocó en esta ronda! ¡Sí! ¡Me encanta la Nutella! ¡Espera tener tanta suerte como tú! ¡Yo también tengo Nutella! ¡Genial! ¡Y es de colores! ¡Ojalá pudiera probarla! ¡Bingo! ¡Una tostadora! ¡Genial! ¡Oh, vaya! ¡Salieron volando! ¡Pero está bien! ¡Me los comeré como venganza! ¡Primero tenemos que untar el pan con esta deliciosa pasta de chocolate! ¡Se ve muy bonito! ¡Deseame un buen provecho! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡También quiero comer Nutella con tostadas! ¡Sí! ¡También hay tostadas para mí! ¡Sólo queda combinarlas con la pasta de chocolate! ¡Ja, ja! ¡Mira esto! ¡Una tostada arcoiris! ¡Se ve muy bien! ¡Tampoco le diría que no a eso! ¡Tengo que probarla antes de que sea demasiado tarde! ¡Dame un trozo! ¡También quiero probarla! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Estoy bien! ¡Estoy viva! ¡Está bueno, ¿verdad? ¡Y mucho! ¡Vaya, nos espera algo muy interesante! ¡Mira cuántas botellas tengo yo! ¡Muchas veces más que tú! ¡Voy a empezar! ¡Es hora de mostrar quién es el verdadero maestro culinario aquí! Voy a presentarles el primer panqueque arcoiris del mundo. ¡Todo está resultando muy bien hasta ahora! Voy a usar todos los colores. Lo principal es darle la vuelta a tiempo para que no se queme. ¡Mira qué belleza! ¡Quiero comerlo pronto! ¡Es hermoso! Probablemente también sea muy sabroso. ¡Sí, y mucho! ¡No hay nadie que cocine mejor que yo! ¡Vaya! ¡Mis panqueques también son mágicos! ¡Increíble! Emma, quita tus manos. Mejor empiece a preparar tu propio panqueque. ¡Lo haré! Y será mucho más bonito que el tuyo, judiciosa. Creo que sé lo que haré. Un simple panqueque es aburrido. Cualquiera puede hacerlo. Yo voy a hacer algo mucho más genial. ¿Qué has hecho? ¿Por qué pegaste el panqueque al techo? Esto es para ti. Ya vas a ver. Solo necesito otro panqueque negro. ¡Listo! No entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Sorpresa! ¡Ah! Pensé que los panqueques debían comerse. ¡Hiciste un portal! ¡Ahora estoy empapada! Estos pastelillos se ven más apetitosos. ¿Sólo una paleta? ¿Hablan en serio? ¡Esperen! ¡Alto ahí! ¡Miren esto! ¡No es justo! Está bien. Dejen de mirarme. Me estás poniendo nerviosa, Emma. Es hora de probar este algodón. ¡Es sabroso! Se deshace en mi boca como una nube. Tengo una idea. Muy bonito, Betty. Te queda bien. ¿Puedo tomar el resto del algodón? Tengo un plan. Ya verás. ¿Y tú qué miras? ¡Eso es! Genial. Tu nuevo peinado te queda muy bien. Yo necesito un nuevo cabello también. Es hora de intervenir. ¿Nuevo estilo, dices? Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Qué terrible! ¡Arvinó todo! Tengo que comer mis pastelillos rápido. O si no, se los llevará. Demasiado tarde. Me estoy acercando. ¡No! Listo. Es hora de comer. Soy mejor que todas ellas. Esto es increíblemente delicioso. Un plátano negro. Nunca había visto algo así. Sí, se ve raro. Yo tuve más suerte. Mira esta máquina de dulces. Y yo tengo chocolate en forma de corazón. Amor verdadero. ¿Qué estás mirando, Bella? Cómete tu plátano. ¿Qué grosera eres, Emma? No me apresures. Me pone nerviosa. Vaya, parece que es un plátano normal. Esto me gusta. Seguro que estará delicioso. Tomaré el plátano. Y tú quédate con la cáscara. Oye, no es justo. Lo siento, pero no hay nada que hacer. Gracias por el apoyo. No esperaba eso de ti. Oh, qué asco. Nunca coman cáscara de plátano, chicos. Pobrecilla. Hoy simplemente no es tu día. Qué bueno que se acabó. Ahora puedo probar mis dulces. Solo tengo que averiguar cómo lo hago. No puedo sacarlo. No pensé que fuera tan difícil. No te preocupes, Betty. Tal vez hoy no sea tu día. Todo salió bien. Lo hice. Espero que sea delicioso. Sí, lo es. Ojalá pudiera probarlo. Si no te diste cuenta, puedes sacar la tapa. Eso es todo. ¿Por qué te comiste todo? No es justo. Parecen niñas pequeñas. No voy a hacerles caso. Mejor miren aquí. Es una obra maestra. Vaya, hay algo dentro. Son un montón de dulces. Genial. No esperaba esta sorpresa. Qué agradable. Seguro están deliciosos. Chicas, deténganse ya. Aquí tienen. Caramelos para todas. Cálmense. Ahora sí. Hora de probar. Mmm, chocolate con caramelo increíble. ¿Y eso qué es? Tú tienes más dulces que yo. Esto no se acabará nunca. Toma esto. ¡Qué enorme pastel rosado! Y tiene unas hermosas fresas encima. Mmm, qué delicioso sabor. Finalmente tengo algo delicioso. Pastel con Oreo. ¿Qué podría ser mejor? Solo un pastel con ojos de goma. ¡Olé! Estoy tan feliz. Voy a empezar a comer. Primero cortaré el pastel. Es tan suave. Estoy encantada. Y tiene tantas capas. Y la galleta se complementa perfectamente. Voy a comerme todas las fresas del pastel. ¿Por qué no? Está delicioso, por cierto. Eso se ve terrible. Ahora voy a llenar mi pastel con crema batida. Genial, mucho mejor. ¿Qué más podría agregarle? Lo sé, necesito chispas de colores. Así el pastel se verá mucho mejor. Brillante. Eso es demasiado, Betty. No entiendes nada. Aprende a disfrutar de la vida conmigo. Soy una profesional en eso. ¡Qué delicia! ¡Qué descuidaba, Iris! Dejemos de hacerle caso a ellas. Ahora tengo que comer mi pastel. ¿Qué pasa si lo aplasto? Creo que será divertido. De hecho, es muy adictivo. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. No tengo tiempo en este momento. Hablaremos más tarde. Oh, todos están locos. Está bien. Voy a esperar. ¿Qué es esto? No me gusta. Mírenlo. Parece una gelatina extraña. Se ve poco apetecible. Deja de quejarte, Betty. Yo tampoco tuve suerte. Parece que son huevos crudos. Estoy harta de esta comida. ¿Quién puede comer estas conchas? Tienes que empezar, Bella. Estoy lista. Tengo que acabar con esto más rápido. Esto se ve repugnante. Mírenlo. Asqueroso. Imaginaré que es algo delicioso. Oh, no. No puedo tragarme esto. Voy a vomitar. Te ves tan graciosa. Ok. Ahora es mi turno. Usaré tu cabeza para romper el huevo. Ok. Como sea. Oh, el huevo está completamente crudo. No puedo comer esto. Es mi turno de reír. Buen provecho, Emma. Gracias. Me temo que no será fácil. De acuerdo. Lo principal es hacerlo rápidamente. El huevo es tan viscoso. No puedo tragarlo. Pobrecita. Te entiendo. Yo tampoco lo haría. Tú también tienes algo ahí, Betty. Empieza a comer. Ya me había olvidado de esto. Realmente no lo quiero probar. ¿Alguien sabe cómo comer carne cruda? Está prohibido. Se me ocurrió algo. Voy a freír un bistec. Así será delicioso. Oye, aleja ese secador de nosotras. No saben nada de cocina. Pero yo soy muy inteligente. Oye, Betty, eso es inútil. Estás perdiendo el tiempo. Está bien. Lo intentaré de otra manera. Una plancha para el cabello. Parece que funciona. ¿Estás cocinando o peinando el bistec? Qué absurdo. No me molesten. Solo voy a continuar. Ya verán que puedo hacerlo rápidamente. Con una plancha. Esto sí va a funcionar. Estoy segura. Esto puede acabar mal. Vamos, Bella. Deja de molestarme. Lo estoy haciendo muy bien. Sí, parece que en verdad le está saliendo. Lo sé. Porque soy muy inteligente. Está bien. Ahora puedo comer. Este bistec sí que me gustará. No tengo duda. Eso no se ve fácil de cortar. Probablemente el cuchillo esté desafilado. Mis dientes no me fallarán. Oh, sí. Está delicioso. Nada mal. Bien. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que averiguarlo. Vaya, tengo una botella azul. Definitivamente hay algo delicioso dentro. Mis instintos nunca me fallan. Es hora de probarlo. ¡Guau! Mira, Mónica. Creo que hay un líquido dulce dentro. Parece una fuente de verdad. No solo es sabroso, sino también divertido. Está bien. Dejaré de jugar. Es hora de probar el contenido de la botella. Está delicioso. Genial, Lily. ¿Te gustó? Veamos qué te está esperando a ti. ¡Guau! Creo que también tuve mucha suerte. Es algodón de azúcar. Parece una nube. Y el color azul la hace más hermosa. ¡Qué delicia! Me pregunto si el algodón puede volar como una nube. ¡Qué genial! Mira, puedo atrapar la nube también. Aquí la tengo. ¡Qué delicia! Y es muy divertido. Mónica, ¿puedo probar un poco? Por supuesto. Ahora la nube azul volará hacia ti. ¡Atrápala! ¡La tengo! Definitivamente es muy delicioso. Tengo una idea. Ahora voy a beber esto. ¡Qué hermosa combinación! Oye, déjame probar también. Ups, lo siento. Creo que presioné demasiado. No importa. Déjame la botella. Voy a beberlo yo sola. ¡Qué delicia! Propongo intercambiar los platos esta vez. Así será más interesante. ¡Qué extraño! Me pregunto qué es esto. Se ve muy inusual. Parece un desodorante. Espero que sea delicioso. ¡Oh, es muy ácido! No voy a volver a comer esto. Deberías haber visto tu cara. Y tu lengua. No tiene nada de malo. Eso es por ahora. Vamos a agregarle una capa gruesa de caramelo ácido. ¡Oh, qué asco! No he probado nada más ácido en mi vida. Me retuerzo por lo ácido que está. No tuviste suerte, Mónica. Veamos qué me espera a mí. Esto es otra cosa. Son dos tubos con algo muy interesante dentro. Huele delicioso. Espero que esté dulce. Es como una pasta de dientes. Pero comestible. ¡Qué delicia! ¡Es sabroso! Quiero comerme el tubo entero. Es muy divertido. ¿Dices que es algo delicioso? Entonces tengo una idea. Voy a vengarme haciéndote una broma. ¡Eso es todo! Se acabó. Bien. Me he terminado el primer tubo. Menos mal que me queda uno más. Mmm, qué extraño. ¿A dónde dirige esta deliciosa tira de gel? No puedo desperdiciar el caramelo. Voy a comérmelo todo. ¡Ay! Eso dolió. ¿Dónde estoy? ¡Felicidades! Acabas de lamer todo el piso del baño. ¿Qué nos tocará esta vez? Creo que es caramelo líquido otra vez. Espero que sea dulce también. ¡Oh! ¿Dónde estoy? No veo nada. Oye, Lily. ¿Qué estás haciendo? Pero el dulce se ve delicioso. No entiendo cómo funciona. ¡Oh! Ya lo entiendo. ¡Mis ojos! Es algo ácido. Aparentemente tengo que disparar el líquido directamente a mi cuerpo. Ah, qué ácido. ¿Qué es esto? Nunca he visto pimientos azules en mi vida. Definitivamente no voy a probarlo. Tal vez sea muy picante. Lo siento, pero tienes que hacerlo. Así que coge el pimiento y cómetelo. Está bien. Probaré un poco. ¡Oh! Está picante. Te lo dije. Lo siento, pero tienes que terminártelo. Espero no iniciar un incendio en la habitación. Está bien. Soy fuerte. Aquí voy. ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Fuego! Deténlo cuanto antes, Lily. Está bien. Aquí voy. Tengo una idea. Voy a apagarlo con este spray. Oh, se ha ido. Qué agradable. Algo anda mal conmigo. Sí, lo sé. Es que era muy ácido. Esta vez yo seré la primera a levantar la tapa. Genial. Tengo tres paquetes de caramelos explosivos. Ya quiero probarlos. Mira, parecen fuegos artificiales, de verdad. Genial. Y eso no es todo. Cuanto más caramelos coma, más fuegos artificiales habrán. Prepárate para un espectáculo. ¡Oh! ¡Wow! Increíble. Y además, es tan delicioso. Podría comer esto todos los días. Veamos qué hay en tu plato. Yo tengo helados. Y no solo uno, sino varios. ¡Qué delicia! Oye, Lili, tengo una idea. Intentemos sumergir el helado en el caramelo explosivo. Seguro que estará delicioso. Está bien, hay que probarlo. Oye, ¿por qué tanto? Ten cuidado. Deja de lloriquear, Mónica. Si no te gusta, déjame probarlo a mí. Voy a mezclarlo. A ver quién de nosotras tiene suerte. ¿Quién sacará el helado bomba? Lo principal es mezclarlo bien. Creo que este es normal. Y sigue siendo delicioso. Ahora es tu turno. Espero tener suerte. Sí, creo que tengo el helado con el polvo explosivo. ¡Fantástico! Yo también quiero conseguirlo. ¡Oh, no! Creo que fue demasiado. ¡Ah! Vaya, no pensé que pudiera ser tan fuerte. Tenías razón. Es mejor no comer mucho caramelo explosivo. Puede ser peligroso. Pero sigue siendo divertido. Mónica, es tu turno de abrir la tapa. ¡Genial! Tengo un plato entero de bolitas de gominola. Estos dulces son increíbles. Me gustan mucho desde que soy pequeña. Son tan suaves. Y dentro tienen un jarabe dulce. ¡Qué buena suerte! Es increíblemente delicioso. Quiero comerme todos los dulces a la vez. Estoy segura que puedo hacerlo. Oye, ten cuidado. Estás lanzando todas las envolturas hacia aquí. Fue de casualidad. Oh, creo que he comido demasiado. He tenido suficientes gomitas. Ya no puedo más. ¡Ah, Lily! ¿Qué te pasa? Es una broma. Te asustaste mucho. Bien, ahora es mi turno. ¡Wow! Tengo una jeringa. Y creo que está rellena con un jarabe de arándanos. ¡Me encanta! Es hora de probarla. ¡Está delicioso! Y tengo una idea. Voy a comerme tu gominola con el jarabe. Ya lo verás. Vamos a rellenarla. Así será más grande y más sabrosa. ¿Lo ves? Creo que fue una gran idea. Es tan divertido. Es hora de probarla. Mira cómo rebota. Sí, pero creo que deberías tener cuidado. Oye, ahora estoy embarrada. Lo siento.